Muy buenas, chavalada gente people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Zemtex y esto es The Day Before. Esto no es información oficial, esto es especulación pura y dura. Se trata de algo que descubrí por casualidad, revisionando lo poco que sabemos de momento, a partir del segundo metraje del juego. Cuando se publicó y lo estuvimos estudiando en este vídeo, os comenté que era difícil saber si los personajes que aparecen están jugando juntos, si juegan separados, si solo han coincidido en la misma zona, si simplemente no quieren matarse entre ellos o similar. Todo esto está en duda porque en la interfaz no se muestra nada que señale si están juntos o no. Pues bien, en realidad, la interfaz podría aparecer solo cuando es el momento de que aparezca. La casa parece que es un espacio de no agresión o similar. Os recuerdo que los desarrolladores ya han dicho que en el juego tendremos zonas comunes donde interactuar con otros jugadores, pero en el momento que salimos fuera y cogemos un arma, es cuando aparece la interfaz de la munición. Esto no es nuevo y todos conocemos juegos con zonas en las que cuando entramos no podemos usar las armas. Pero podría ser que en el caso de The Day Before esto no fuera exactamente así, porque en el primer vídeo que se publicó del juego salta a la vista que el jugador no está en una zona neutral, está en plena calle, sin armas en la mano y sin interfaz. Se pasea por tiendas, interactúa con el entorno y hasta que no saca el arma, la interfaz no aparece. Así que la pregunta es, ¿qué ocurriría si aquí dentro alguien saca un arma? Quiero decir, que no da la sensación de que estos dos jugadores vayan juntos, que teóricamente no hay nada que evite que uno le pegue un tiro al otro, pero por esa misma regla de 3, tampoco hay forma de saber si estos dos jugadores podrían estar comunicados con herramientas externas al juego y actuar juntos, pero dando la sensación, dentro del juego, que van cada uno a su bola. Y que de la misma manera que en el primer vídeo se muestra claramente que hay un grupo formado y que hay comunicación entre los dos jugadores, llega un momento en que a uno de los dos le ocurre algo, pero el grupo no se disuelve. No sé si es porque ha sido abatido y está apareciendo en algo similar a una base, o si se le puede levantar durante unos segundos o algo por el estilo. Pero por otra parte, también da la sensación que la comunicación entre jugadores cercanos será posible, aunque no estén en el mismo grupo. A partir de los modos de juego que ya son oficiales y que ya comentamos, me da la sensación que la cosa funcionará de la siguiente manera. Pero antes, suscríbete, si no quieres ser atropellado por el tren del hippie y dale a la cosa esta que a veces no funciona y a veces tampoco funciona. Decía que a partir de los modos de juego que ya son oficiales y que comentamos en este vídeo, no solo por lo que ya aparece en Steam, sino por lo que ya han comentado los propios desarrolladores, me da la sensación que el juego será de jugador contra jugador contra entorno. El hecho de que se separe el cooperativo del jugador en solitario debería significar que el cooperativo es opcional, pero en la ficha oficial lo único que se indica como, en línea, es el jugador contra jugador, por un lado, y por otro, el cooperativo. Dicho de otra manera, en el momento de publicar este vídeo, el modo de un jugador parece que no requiere de conectividad. Por lo tanto, parece, y solo parece, que habría la posibilidad de jugar en solitario todo el mapa sin que sea posible la agresión entre jugadores. Pero claro, en el momento que vemos vídeos como los que ya han mostrado, da la sensación de que todos estaremos en un mismo entorno, con todo lo que ello implica. Es decir, que los desarrolladores ya han dicho que el juego se basa en el jugador contra jugador, pero que hay actividades de jugador contra entorno. De hecho, los enemigos que se abaten en los vídeos parece que son personajes no jugadores, porque en todos los casos llevan máscaras, mientras que los jugadores ni llevan máscaras ni tienen espacios para equiparse máscaras de momento. A lo que voy es que el problema no tiene por qué ser el estar todos los jugadores en un mismo entorno, a sabiendas que en cualquier momento pueden darse casos de traición entre jugadores. El problema puede estar en que no exista una opción de no agresión, o modo pacifista, o algo similar, como existe en cada vez más juegos. Básicamente porque hay mucha gente a la que no le gustan los modos de jugador contra jugador. Pero también porque en este tipo de juegos la manera más rápida de arruinar la experiencia es no poder evitar que haya jugadores que jueguen simplemente para sabotear la partida al resto. Y estamos hablando de casos de cuando se están utilizando las herramientas del propio juego, porque si nos metemos en tema trampas, igual hacks y aimbots y mierdas de estas, ya mejor apaga y vámonos. Digo yo que al final habrá algo de este estilo, una manera de escoger si quieres tirotearte con otros jugadores o no, pero ya veremos. Por cierto, han mostrado un pequeño teaser en el que vemos a los coches en movimiento. Os lo pongo sin la música que os lo acompaña para que no venga el señor YouTube y me profane el juju. Pero vaya, que repito lo que os dije, que si hay vehículos es que el mapa debería ser más o menos grande. Pero en fin, es todo por ahora. Como siempre, gracias por suscribiros y por comentar, y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.